Una sugerencia de la Guardia Nacional, una sugerencia en razón de las amenazas que recibí, amenazas que no sé de quién vienen o de qué grupos o personajes. Y más que tener miedo es la seguridad que represento, porque se cuida a la alcaldesa, que cuida por su parte a dos millones de ciudadanos. Entonces cuando la Guardia Nacional nos sugiere esto, vimos una oportunidad de somarnos a los trabajos que hace la Guardia Nacional y que la ciudadanía sepa qué hacen, trabajar en conjunto para seguir decomisando armas. Así se refirió la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, sobre el traslado de residencia al cuartel militar del batallón de infantería número 28, ubicado al suroeste de la ciudad fronteriza, y en medio de la grave crisis de inseguridad que se vive en la zona. La alcaldesa de 40 años y que pertenece al partido oficialista Morena, ha sido víctima de varios atentados aparentemente a causa de las acciones de la policía municipal. Además recibe constantes amenazas por su trabajo en contra de los carteles del narcotráfico y otros grupos delincuenciales. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde hace semanas se le brinda protección. Se le está protegiendo ya desde hace como 15 días. No sé.